hola soy juancito pinto y quiero contarles una historia muy emocionante nací en bolivia en 1867 cuando tenía 12 años mi país estaba en problemas con otro país que se llama chile ellos trataban de tomar nuestras tierras en la guerra del pacífico decidí unirme a los colorados de bolivia un grupo valiente de soldados para proteger a mi bandera rojo amarillo y verde yo no era un soldado común yo era el tamborero mi trabajo era tocar el tambor para animar a los soldados en la batalla del alto de la alianza en 1880 un día la batalla se puso muy intensa vi a muchos de mis amigos caer pero eso no me detuvo agasé un arma y me uní a la lucha aunque era pequeño tenía un gran gran corazón valiente luché con todas mis fuerzas pero desafortunadamente perdí la vida en esa batalla aunque era niño mi valentía y sacrificio nos enseñaron que incluso los más pequeños pueden hacer cosas grandes por su país hoy en bolivia me recuerdan como un héroe mi nombre vive en la memoria de las personas y me inspira a ser valiente y proteger lo que amo recuerden que nunca es demasiado temprano para hacer la diferencia